Bueno, quiero compartir las buenas noticias que tenemos de arenita y de los arenitos. Ya por fin nos dieron cita para la esterilización de ellos. La vamos a hacer por medio de una fundación que hace jornada de esterilización. Porque en la veterinaria sale demasiado caro. Es muy costoso las operaciones en la veterinaria. Si fuera un gatito no hay problema porque se puede costear. Pero son cinco gatitos que están aquí. Son cuatro arenitos y un arenita. Y fácilmente el costo de esterilización en una veterinaria por los cinco gatos, fácilmente y sin mentir, puede estar rondando alrededor de los 500 dólares. Muy fácil. Y hemos gastado mucho dinero en medicamentos, en citas, en vacunas. Y aún así, dentro de 15 días le toca vacuna. Esas sí van a ser en la veterinaria. Pero cada vez que vamos a la veterinaria, tenemos que pagar con gran esfuerzo porque son bien caras aquí. Aquí en Panamá las veterinarias son excesivamente caras. Poner unas vacunas, esterilización y la consulta salen carísimas, carísimas. Así que, gracias a Dios, ya tenemos cita con la fundación. Y nos dieron cita para el siguiente martes, para el martes que viene, el 8 de agosto. Así que ya el 8 de agosto, con el favor de Dios, ya van a estar operados estos bebés y arenita también. Lo único que, bueno, voy a tener que acostumbrarme es que en la fundación, tienden a cortarle la puntita de las orejitas. Eso es obviamente para identificarlos de que ya están esterilizados, de que ya están operados. Kitty, Luna y Mía, no tienen las orejas cortadas porque los operamos en veterinaria, una por una, poco a poco. Pero como esta vez va a ser en fundación y van a ser los 5 de un solo, sí le van a cortar la puntita de las orejas. Así que, bueno, coméntanos qué te parece esta buena noticia de los arenitos y de arenita. Vendrá estos muchachos aquí y juegan bruscamente. Ayúdame, dale like a este video, suscríbete por favor, eso nos ayuda bastante. Y así no te pierdes el contenido que publicamos. Así que comenta, dale like y suscríbete. Gracias.